Hola, gracias. Preocupado por lo que pasará con la reincorporación de los excombatientes, se mostró Marco Calarcá, dirigente de la FARC. Jonathan Muitrago estuvo en la cobertura del acto en el que se habló, en el que habló el dirigente político de la FARC. ¿Qué más planteó Calarcá, Jonathan? Buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Pues mire, gracias al colectivo Convergencia por la Paz, se pudo realizar en Cali, el pasado sábado, el conversatorio con Marco León Calarcá, quien es integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Él se encargó de aclarar las dudas y hablar sobre las inconformidades y los incumplimientos que ha tenido el gobierno nacional con el acuerdo de paz. A pesar de que las FARC han cumplido el acuerdo de paz, no ocurre lo mismo con el gobierno, que incumple en múltiples aspectos. Sostuvo en Cali Marco León Calarcá, quien intervino en acto de pedagogía de paz cumplido el fin de semana anterior en la sede del Partido Comunista del Valle. Sobre la coyuntura actual, porque hay muchas, hay muchos problemas, es cierto, la reincorporación está lenta, los prisioneros y prisioneras no acaban de salir, las construcciones en los ahora espacios territoriales nunca los terminaron. La educación tampoco anda. Tenemos todavía camaradas, hombres y mujeres que no tienen cédula, por lo tanto no han sido acreditados, por lo tanto no hay bancarización. Marco León Calarcá profundizó sobre los espacios que van a ocupar los exguerrilleros de las FARC. Tenemos que ocupar un espacio y todavía, todavía, después de que nosotros hemos demostrado en la práctica que sí estamos comprometidos con el acuerdo que cumplimos, todavía seguimos con esa situación. Bueno, y al final de este año, ¿qué va a hacer la guerrillerada? Calarcá también sostuvo que en las FARC no hay división y que solo se presentan diferencias de enfoques, como ocurre en cualquier partido político. ¿Cuál es el problema? Pues claro, hay un tema y se discute. No todos ni todas pensamos lo mismo, pero no camaradas, no hay ninguna división, ¿no? Hay, frente a algunos temas, visiones diferentes, criterios diferentes, eso es lo normal, pero hay una mayoría que se impuso. El integrante de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC profundizó que, a pesar de todo, siguen trabajando para que la paz de Colombia se siga construyendo. Tenemos inconvenientes, sí, pero seguimos funcionando con la reincorporación, con retrasos, pero avanzando. Seguimos funcionando con el tema de los prisioneros políticos. Seguimos, seguimos desarrollando la campaña por Simón Trinidad. Seguimos trabajando el tema de la gran convergencia de la coalición. Seguimos estructurando nuestro partido. Es decir, seguimos avanzando en este camino que nos trazamos, que es la construcción de paz. Nunca nadie dijo, esto es fácil. Pues mire, Estefany, Marco León Calarca asegura que, a pesar de los incumplimientos que ha tenido el Gobierno Nacional con el Acuerdo de Paz, ellos seguirán trabajando por sacar adelante este partido político y por conseguir esa tan anhelada paz para el país. Estefany, yo me despido desde el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Sigue usted en estudio con más información, porque en Pacífico Noticias, nuestro camino es la verdad. Jonathan, gracias. El Ejército de Liberación Nacional reafirmó en Cali la determinación de César Fue.